La importancia de la fe, la armonía y la paz interior. La fe es una cualidad divina que se conoce, se acepta, se concientiza y se manifiesta en la medida que el individuo avanza, dando pasos en su experiencia cotidiana desde la humildad, la mansedumbre de corazón, el amor en la acción, la perseverancia y el ejercicio permanente de la voluntad en beneficio de su entorno, sus semejantes y todo lo existente en su cotidianidad. Por lo tanto, la fe, al igual que las demás cualidades divinas, se conocen, se obtienen, se concientizan y se manifiestan únicamente a través del mérito construido, consecuencia del uso divinamente correcto del tiempo y la energía de vida prestados por el único soberano y todopoderoso Padre Creador. La fe es la certeza absoluta, libre de cualquier duda, miedo o temor, que inspira al individuo en estado de aprendizaje y evolución, a continuar avanzando en su eterno servicio a la creación, mientras transita y trasciende su eterno e infinito camino de aprendizaje y evolución. La fe se complementa con la armonía y la paz interior resultante de la coherencia alcanzada entre el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción, orientados en la única dirección útil, adecuada, divina y correcta, la dirección del acto de amar a todos y todo lo existente en la creación. La armonía y la paz interior surgen como consecuencia de la ausencia de todo deseo, expectativa o condición, junto al hecho de haber entregado y entregar el mejor esfuerzo en el intento de ser útil al entorno, a todas las formas de vida, a los semejantes y a los demás, ejerciendo la empatía, la tolerancia, la paciencia, la compasión y la misericordia en el intento consciente de evitar cualquier sufrimiento en cualquier forma de vida. La fe que se complementa con la armonía y la paz interior se manifiesta en todo su esplendor cuando se encuentra presente la certeza absoluta en el individuo en estado de aprendizaje y evolución de saber que no espera nada de nadie, que la única intención es dar amor, que no se ha hecho intencionalmente daño a nada ni a nadie y que el único propósito es servir a todo lo existente en la creación. Cuando lo descripto anteriormente es un hecho manifiesto, el individuo se encuentra en condiciones de escuchar la guía de su esencia divina interior y de manifestar el amor, la sabiduría y la fe de venidos de dicha esencia para el aporte humilde del individuo a la multiplicación del bien en todas las formas de vida existentes en este sector de la creación. Practicar la quietud de mente, liberándose uno mismo de toda expectativa, deseo, resultado o condición, permite que el espíritu divino y superior inmanente al individuo evolucionando en este sector de la creación, actúe espontáneamente impulsando a dicho individuo a su prosperidad, elevación de espíritu y conciencia y liberación de todo límite o condición. La fe, la armonía y la paz interior permiten la resolución y la trascendencia de todo hecho desafortunado, desarmonioso, oscuro o doloroso. La serenidad es la que permite que la voz del único soberano y todopoderoso Padre Creador se manifieste a través de la voz interna del corazón del individuo que ha trascendido la influencia de su propio ego. Donde está tu mente, estás tú. Por lo tanto, con la mente serena, podrás escuchar, comprender, aceptar y manifestar mejor la energía divina que fluye desde el único soberano y todopoderoso Padre Creador a través de tu esencia divina interior y así cumplir tu propósito divino y existencial alcanzando así tu ascensión en espíritu, conciencia y manifestación. Es prioritario, esencial e importante para quien pretende evolucionar y trascender, eliminar de su mente y de su vida cualquier manifestación que genere duda, miedo, desarmonía o dolor. La preocupación, la culpa, el desgano, el desdén, la competencia, son, entre muchas otras, herramientas que utilizan aquellos individuos que intentan sacar provecho propio en detrimento y perjuicio de sus semejantes y de todo lo existente a su alrededor. La culpa conduce a la autoexigencia y la preocupación a una innecesaria pérdida de energía y de tiempo ya que preocuparse es ocuparse antes de tiempo y el único tiempo y lugar real e importante es el aquí y el ahora en donde podemos actuar, decidir y resolver para avanzar, evolucionar y trascender. Palabras de inspiración Yo soy uno con todo lo que existe. Yo soy unificado con el total bajo el techo del amor y el acto libre, consciente y permanente de amar en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Yo soy sirviendo al bien que se manifiesta en dondequiera que voy, en dondequiera que existe y en dondequiera que soy. Yo soy armonía perfecta con todos y todo lo existente. Yo soy armonía perfecta con toda la creación. Yo soy quietud, armonía, paz y perfección manifestándose a través de todo lo que yo soy. Solo la paz y la armonía se manifiestan en mi mente y en la mente de todos los humanos de buena voluntad que se unifican bajo el techo del amor y el acto libre, consciente y permanente de amar en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Solo la paz y la armonía se manifiestan en la mente de todo lo creado. Hecho está. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.